Hola Galaxia, la semana pasada tuvimos un episodio algo regular comparado con el de hoy que aún me tiene emocionado por las apariciones estrella. Pactar con el diablo o pacto con el enemigo es el onceavo episodio que ya nos acerca al final de la primera temporada y para mí es uno de los episodios más fuertes junto al estreno de la serie. Ryloth intenta adaptarse al cambio del imperio pero una rebelión surge obligando al imperio a tomar medidas, en especial con la familia Sindula. Así es señoras y señores, tenemos de vuelta a nuestra querida Hera Sindula, una de las mejores pilotos en el futuro y su compañero Chopper, un droide rebelde y favorito de muchos. Cuando leí que el episodio 12 se llamaría rescate en Ryloth, no se me ocurrió pensar que este podía ser la primera parte de este pequeño arco, pero me alegro que tengamos tiempo para indagar en el pasado de Hera Sindula. Que para ser honestos, ella fue la protagonista del episodio. La fuerza clon 99 apenas apareció un momento para entregarle las armas a Wobby y enfrentarse al imperio. Me pareció una buena idea para darles más momentos con Hera a los fans Star Wars Rebels y al mismo tiempo despertando la curiosidad a la gente que aún no ha visto Rebels. Al mismo tiempo nos muestra el principio de la rebelión que el padre de Hera, Cham Sindula, llamará Movimiento Ryloth Libre. Que aún pocos años antes de una nueva esperanza, aún sigue luchando contra el imperio, por lo que las cosas no pintarán bien en el siguiente episodio. Y cuando hablo que las cosas no irán bien, estoy bastante seguro que puede que veamos la muerte de la madre de Hera, que hemos conocido por primera vez después de verla en un cuadro de la tercera temporada de Rebels. Con su muerte, Cham acabará cegado por la venganza y con el miedo de perder a su hija no la dejará participar en el movimiento. Es por esa razón por la que seguramente Hera acabó huyendo de casa para encontrar ayuda afuera, como la rebelión aún en sus inicios. No estoy del todo seguro, pero imaginaos que la fuerza clon 99 ayuda a Hera a escapar de Ryloth, dejándola con las hermanas Martes que curiosamente la cabina de su nave, el ángel plateado, fue reusado para la cabina del espíritu de Hera. Por lo que puede que inspire a Hera a conseguir su carguero ligero BCX-100 por los viejos tiempos. Sé que es algo rebuscado, pero me ha venido a la cabeza. Otra cosa que me gustó cómo manejaron fue el amor de Hera por poder volar y vivir en su propia nave. Que lo hará muy pronto con su nueva familia, pero enseñándole a Omega que para ella volar es un sentimiento. Por lo que ahora Omega tendrá que saber cuál es su sentimiento a seguir en la vida. Me gustó volver a ver a Cham Sindula, Gobi y a Aon Frita aún siendo un egoísta, pero me emocionó más conocer a Eleni. Hera y su madre Eleni son de tal palo tal astilla, en especial por la escena en la que le da la orden a Chopper de seguirla como muchas veces hemos visto a Hera hacerlo. A diferencia de Cham, Eleni tiene presente a Chopper porque volviendo a ver el episodio de Rebels donde aparece por primera vez Cham, este apenas si lo reconoce del pasado sin ni siquiera recordar que tiene un nombre. En este episodio, Cham aún tiene confianza en los clones tras haber ayudado a Ryloth contra los separatistas y junto al senador Aon Frita. Anuncia el final de la guerra y la ayuda del imperio con su refinería a diferencia del senador separatista Avi Singh en el episodio anterior, que acabó expresando su descontento con la ocupación imperial. De hecho, también nos presentan al capitán Hauser, que lo presentaron en las figuras vintage de Hasbro como el capitán Ballast, por lo que no entiendo si fue un asunto de secretismo y no revelar su verdadero nombre antes del episodio, o es que la semana que viene adoptará otro nombre uniéndose a Cham Sindula. Y por otro lado, no pasa por desapercibido su comportamiento a diferencia de los demás soldados, que ahora parecen droides sin sentimientos. Hauser parece que es fiel al imperio, pero aún así trata a Cham como un amigo y sabe que Hera es tan solo una niña para tratarla como una criminal, por lo que no estoy seguro si su chip sea casi defectuoso o sea un caso diferente al que hemos visto, y que puede dar una nueva opción para recuperar a Crosshair en el futuro. Y antes de pasar con Crosshair, quiero hablar un momento del senador Aon Frita. Los que hemos leído la novela Los Lores Seed, sabemos que el senador Twi'lek aparece en la novela que está situada años después de estos eventos y no recuerdo mal. Aún es pronto para decir si la novela ya no es del todo canon, porque creo que Orn aún sigue vivo tanto porque Rampard arresta a los rebeldes por intento de asesinato, y porque se puede ver que el senador aún se está moviendo después del disparo de Crosshair, que con lo buen tirador que es, pudo haber disparado sin matar. Crosshair vuelve para este episodio con cicatrices que le dejaron sus hermanos episodios atrás. Me recuerdo un poco a Vader sin su casco, pero al menos no fue tan grave. Ahora siento curiosidad de cómo se sentirá al volver a ver a su antiguo grupo la semana que viene, pero espero que a partir de ahora aparezca más en lo que queda de la serie. Otra cosa que puede que pase en el próximo episodio es que Cham y los Twi'leks roben uno de los transportes de Crosshair por el simple hecho de que es la nave que usan cuando los vemos en Rebels, un transporte clase nu. Y hablando de Gobi, se me hace raro que en la reunión con The Bad Batch no haya reaccionado con desconfianza, que ahora que lo digo, Abby Singh tampoco sospechó. Como la Fuerza Clown 99 no tuvo mucho tiempo en este episodio, no tengo puntos aparte de que Omega sigue aprendiendo de sus hermanos, en especial de saberse todas las funciones de la nave, pero como dice Hera, pilotar no es solo saber los mecanismos, sino que tiene que salir de dentro y por desgracia Tech no es bueno para enseñarle esa parte del proceso por su lógica. Estoy deseando que entre las dos piloten la nave para que Omega entienda lo que quiso decir Hera. Y qué más decir, la animación está siendo hermosa y como curiosidad del director de efectos especiales, Joel Aron, dijo que usó en este episodio una foto que hizo en el avión cuando volaba sobre México hace unos años. La semana que viene tendremos como ya dije antes, rescate en Ryloth, donde la Fuerza Clown 99 entrará en acción para ayudar a Hera Syndulla, y creo que será otro gran episodio. Como siempre, te animo a que compartas tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días, y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon, con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido, y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Gracias!